Hola chicos, buenos días. Bueno, parece ser que no los voy a poder estar acompañando el día de hoy, así que le he pedido a nuestro compañero Jorge Lourido que nos haga el favor de orientar la clase. La clase de hoy va a ser muy sencilla, voy a permitirme compartir pantalla para irles dando indicaciones sobre lo que vamos a hacer el día de hoy. Para el día de hoy básicamente está programada la socialización de notas. Vamos a verla, que son las notas que sacamos en el corte pasado. Las notas corresponden a las notas, en el cual pues bueno, hubo algunos aciertos, la mayoría no hizo adecuadamente referenciaciones, sobre todo de las gráficas, fueron demasiado escuerdos al explicar los modelos de color. Tuvimos el parcial teórico, el aplicativo y posteriormente tuvimos el parcial práctico. Esta distribución de notas es 20, 20, 20 y 40% y eso nos da la nota del segundo corte. Estas notas están publicadas, las pueden ver en la plataforma y bueno, pues esta semana recuerden que es plazo para cancelaciones. Por otro lado, lo que nos corresponde para la clase de hoy es desarrollar este taller de resolución. Cuando entren al curso en parejas, por favor desarrollen este taller de resolución. Aquí tienen dos archivos, tipo de resolución, IG-011 resolución. Ahí hay unos textos guías, pero la idea es que ustedes puedan ver otros textos. Y aquí pues está el taller que básicamente les pide que respondan estas cuatro cuestiones. ¿Qué es la resolución? ¿En qué tipo de imágenes se utiliza? ¿Cuáles son los tipos de convenciones más utilizadas? Y explique la diferencia entre tamaño de píxel y resolución. Resolución de cámara. Ustedes dicen, yo aquí tengo una cámara de 20 megapíxeles. Eso es resolución para cámara. Pero si van a comprar una pantalla, muy seguramente van a decir, yo necesito una pantalla de 280 x 320. Eso es resolución de pantalla. O si van a imprimir, van a decir, no, yo necesito imprimir en 300 dpi. Resolución de impresora. Entonces, hay diferentes tipos de resolución. Hay resolución de escáner. La idea es que ustedes busquen información. No se queden solamente con los dos textos que yo les propongo acá, porque además tienen información muy escueta. Pero la idea es que desarrollen este taller y al final lo suban. Al final de la clase está pensado precisamente para hacerlo. Nos vemos la próxima semana, el viernes, el viernes que voy a estar con ustedes. Perdón, no la próxima semana, el viernes nos vemos. Cualquier cosa, chicos, me escriben al correo y estaré atento. Muchas gracias, chicos. Chao, chao. 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 Gracias.